Hola chicos, en este video les quiero mostrar todos los trucos, secretos y objetos escondidos del mundo número 6. Hay que tener en cuenta que en este mundo la mayoría de los niveles son sobre el hielo, así que va a ser un poquito más difícil de caminar, correr, porque siempre Mario va a estar deslizándose de un lado para otro. En este nivel número 1 lo mejor que podemos hacer es encontrar una flor de fuego con el fin de poder matar a todos estos enemigos que vamos a ir encontrando en el camino. Se van a dar cuenta que son bastantes, pero llegado a un punto vamos a encontrar una pluma y esto nos quiere decir que tenemos que volar. Son esas pistas que nos da el juego y que hay que ponerles un poquito de sentido. Aquí por ejemplo es cuando encontramos esa pluma y nos indica que hay algún lugar arriba al cual necesitamos volar. Mucho cuidado aquí con este enemigo que nos bota bolas de fuego, hay que devolvernos y encontrar esta puerta. Aquí nos vamos a ir directamente a esta habitación donde en la parte de arriba vamos a encontrar una P. Nos va a convertir esos ladrillos en monedas y vamos a tratar de agarrar los que más podamos. En caso de no poder tomarlos todos no importa porque si tenemos la colita de racún o de mapache vamos a poder romperlos fácilmente. Aquí volvemos al mismo lugar donde empezamos a volar o a donde íbamos y vamos a continuar. La verdad lo que queda no es muy difícil pero sí tengo que decir que teniendo la flor con las bolitas de fuego es mucho más fácil solo que no podríamos volar a encontrar las monedas. Aquí por ejemplo no tenía cómo matar a este enemigo así que decidí solo saltar cuando lanzara la bola hacia arriba y así de fácil pasé este nivel número 1. Ahora nos vamos con el nivel número 2. Aquí como ven la pantalla se va a ir moviendo y lo mejor que podemos hacer es no adelantarnos tanto y esperar a que la pantalla nos vaya mostrando qué es lo que sigue. Pueden ir agarrando alguna que otra moneda pero aquí no hay un truco en sí o no que yo sepa. Ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo en los comentarios para saber cuáles son todos esos truquitos que ustedes sí saben y que yo omití. Les repito aquí hay que esperar a que la pantalla vaya corriendo sin quedarnos muy atrás pero esto nos va a dar la ventaja de poder saber qué es lo que sigue y hacia dónde tenemos que saltar. Lo bueno de esas nubes o plataformas que se van moviendo es que no se caen a pesar de que se mueven no nos van a mandar hacia abajo. Ahí en la parte de arriba como vieron hay una vida que si subes rápido la vas a poder agarrar. En esta parte final ya solo queda terminar y este es el nivel número 2. En el nivel número 3 la pantalla no se mueve pero también vamos a estar pasando este nivel sobre algunas plataformas. La idea aquí era agarrar esa tortuga y poder descubrir o pegarle a ese bloque de interrogación que hay ahí para haber agarrado el honguito y no haberme quedado pequeño pero bueno no lo logré. Aquí lo que voy a hacer es tomar esta otra tortuga y con ella me voy a ayudar para pegarle a ese bloque que está ahí adelante. Eso sí, sin dejarme pegar de la tortuga de nuevo. Voy a subir aquí y esta escalera me va a llevar hacia ese tubo en donde voy a entrar a esta habitación y voy a encontrar este traje tanuki. Tengan en cuenta que este nos sirve no solo para volar sino también que si lo presionamos con la flecha hacia abajo él se va a convertir en una estatua como lo pueden ver ahí y esta estatua lo que hace es matar aquellos obstáculos que son bolas de fuego por ejemplo en los mundos de fortalezas o fortress. Ahí estas bolitas de fuego que van girando nos ayuda a matarlas y muchas otras cosas también que nos da ventaja tener este traje. Aquí seguimos pasando normalmente y en ese bloqueo que está ahí hay una vida que con mucho cuidado voy a tomar y aquí esta última parte ya solo nos queda saltar y hemos llegado al final. Esta es la primera fortaleza. Quiero recordarles que en este mundo hay tres castillos fortaleza. No voy a cambiar este traje tanuki que tengo lo voy a conservar porque todos esos fuegos y bolas de fuego que vamos a encontrar por ahí como esa que está girando van a ver que este traje nos ayuda muchísimo a poder matarlas y la verdad es que sí da una ventaja para cruzar estos niveles. Miren aquí les muestro de nuevo y como les dije solo basta con presionar hacia abajo para poder deshacernos de esas bolas que nos hacen bastante daño. Aquí aprovechando la cola que nos ayuda a volar hay que subir a esta parte donde vamos a encontrar una vida. Me voy a devolver un poco aquí porque quiero agarrar una estrella, quiero mostrarles en dónde está. Una estrellita que nos va a ayudar también a pasar un poco más rápido y sin que nos hagan daño. La idea es ir avanzando lo más rápido que se puede en esta parte que digamos que es un poquito difícil pasar ahí. Acá en la última parte ya se encuentra nuestro enemigo al cual como en todas las fortalezas vamos a tener que pisar tres veces para poder matarlo. Después de esta primera fortaleza viene el nivel número 4. También tenemos bloques de hielo que nos dificultan un poco ir avanzando así que es mejor no ir tan rápido si es que no necesitamos volar. Aquí en este bloque hay una vida así que no la vayas a olvidar y luego vamos a continuar porque le vamos a pegar aquí a un bloque que está un poquito escondido y que nos va a mandar directamente hasta el cielo de monedas. Aquí puedes pegarle a esa P y agarrar las monedas, todos esos ladrillos que se convierten en monedas y también hay unas en la parte de arriba. Yo no lo hice porque me quise concentrar en agarrar una vida que hay aquí en la parte de arriba y te voy a mostrar como. Aquí debes tener un poquito de paciencia porque no hay un espacio tan largo como para poder volar fácilmente pero si tú corres de un lado hacia otro lo vas a lograr en un algún punto se va a llenar todas las flechitas que ven ahí en la parte de abajo hasta llegar a la P. Ahí vas a coger la vida y ese es como el otro secretico de este nivel. Ya solo nos queda terminar esta última parte donde la verdad es que no hay muchos enemigos y eso es todo. Ahora seguimos con el nivel número 5. Aquí vamos a tomar impulso al comienzo así que voy a correr porque quiero subir justo aquí después de este tubo porque hay algunas monedas que podemos recolectar. No quise continuar hacia allá sino que me devolví justamente para meterme a este tubo en el cual vamos a encontrar una pluma. Si es que la necesitaras yo prefiero seguir con mi traje tanuki que la verdad me gusta mucho y me ayuda bastante. Aquí lo que debemos hacer es limpiar esta parte de enemigos es decir hay que matarlos porque necesitamos este espacio totalmente libre para poder volar y llegar a la parte de arriba. Aquí me devolví un poco para que me volviera a salir esta tortuga la cual no la voy a matar del todo porque la necesito y matar a estos enemigos que están aquí en la parte de arriba y así poder entrar a este tubo y concluir con este nivel. Aquí en esta última parte decidí volar por si había una vida en la parte de arriba de esos bloques de hielo pero no había nada no me dejó avanzar. En este nivel vas a encontrar como en casi todos mucho hielo. Como les dije esto nos dificulta un poco el hecho de correr, tener precisión y controlar a Mario. Aquí perdí mi traje tanuki pero bueno tampoco esperaba tenerlo por siempre. Además que en este nivel la flor de fuego nos va a hacer de mucha ayuda porque hay bastantes enemigos que se mueven de aquí a allá entonces va a ser mucho más fácil poder matarlos con las bolas de fuego. En el ladrillo de ahí de la parte de arriba hay una estrella que puedes escoger para ir avanzando un poco más fácil. Casi se me escapa la estrella pero la logré agarrar y pueden ver que si ayuda un poco aunque no es que mates demasiados enemigos pero si ayuda a pasar sobre todo cuando sale la flor carnívora a botarnos fuego. Ahí en la parte de arriba hay una vida que está oculta no la vayas a olvidar y en esta parte donde hay muchos pescaditos es donde las bolas de fuego nos van a ayudar muchísimo porque es muy fácil matarlos e ir avanzando poco a poco. En esta última parte solo es cuestión de ir avanzando no demasiado rápido por el poco control que tenemos de Mario y también porque así podemos ir viendo cuáles son todos esos enemigos que nos están esperando. En el nivel 7 debes tomar un mínimo de 78 monedas. Esto puede ser un poco difícil porque esas donitas o ladrillos no sé lo que sean se caen y tienes que acomodarte perfectamente y dejarte caer por un momento para lograr alcanzar esas monedas que están así de forma vertical. No olvides pegarle algunos ladrillos porque algunos de ellos tienen monedas que cuentan y si olvidas más de una moneda en este nivel no vas a poder encontrar el hongo blanco que se activa al alcanzar la cantidad de monedas que te dije. Aquí pueden ver que se me quedó justo una moneda y esa es la cantidad de monedas que tienes el chance de olvidar. Solamente una. De resto debes preocuparte de cogerlas todas. Como ven no cogí ninguna flor, no estuve buscando vidas porque me concentré únicamente en recolectarlas todas. Aquí es muy importante que Mario tenga la flor de fuego para poder destapar todas estas monedas que se encuentran encapsuladas con hielo. No hay otra manera de hacerlo solo con las bolas de fuego así que es importante que llegues hasta este punto con estas bolitas. No se te olvide que en esta parte hay un ladrillo escondido o una moneda escondida la cual debes activar y cuenta así que si tan solo olvidarás una sola moneda ya por ese pequeño error no se te va a activar el hongo de la casa blanca que van a ver en un momento que aparece justo ahí. Vámonos con la segunda fortaleza. Aquí me gusta ir despacio porque estos ladrillos con carita de monstruo muy grandes se mueven despacio hacia un lado y muy rápido hacia el otro y a veces me di cuenta que no los veía porque como que se tratan de ocultar entonces es mejor ir avanzando despacio. Este nivel no lo considero difícil simplemente hay que ir avanzando poco a poco y teniendo cuidado de que nada te vaya a tocar. También encontramos en este nivel esos fantasmas que nos persiguen y que son un poco molestos la verdad porque nos hacen presión nos causan más presión de la que ya tenemos pero ya saben que si voltean a la dirección en los que los fantasmas están simplemente ellos se quedan quietos. Aquí como en todas las fortalezas solo basta con pegarle tres veces y así es como lo derrotamos. Ahora nos vamos con el nivel número 8. Aquí hemos visto ya los mismos enemigos que han aparecido en todo este mundo o a lo largo de este mundo. Estos los odio porque esas bolitas negras sí que hacen daño y algunas veces botan tres, algunas veces botan dos seguidas entonces sí hay que estar muy pendiente de estos. Voy a ir avanzando y estos ladrillos de hielo o ladrillos congelados me van a servir para matar a esos enemigos de caparazón negra que son muy peligrosos porque nos lanzan ladrillos y pues obviamente nos pueden hacer daño. Aquí podemos encontrar una pluma si es que la necesitas puedes coger impulso y definitivamente hay que subir aquí para tomar esta vida que está ahí oculta. Recuerda que puedes utilizar estos ladrillos congelados para matar a los enemigos también. En este ladrillo hay una P que vas a encontrar para activar unas monedas que están en la parte de arriba. Creo que debí haberlo activado después de haber tomado impulso para volar porque como ven cuando subí ya prácticamente no alcancé a agarrar ninguna moneda. Aunque no las necesito porque tengo vidas suficientes pero si tú necesitas vidas va a ser mejor que tomes el impulso primero, lo actives y ahí si subas a tomar las monedas. En el nivel número 9 hay dos opciones de salida. Te voy a mostrar la primera en donde vas a tener que irte por la parte de arriba. Vas a nadar ahí al comienzo y tan pronto como puedas vas a subir. Ten mucho cuidado porque de nuevo hay muchos enemigos por todos lados y muy pocos lugares en los cual parar y poder estar seguro. Yo decidí no tomar la flor porque necesito conservar la colita de mapache para poder volar. Más adelante se van a dar cuenta en dónde es que necesito volar. Aquí van a activar este bloque que está escondido para poder subir y activar esa P. Cuando actives la P los enemigos rojos que están en la parte de abajo se van a convertir en monedas por lo tanto va a ser un poco más fácil cruzar esa parte. Sigue avanzando poco a poco y cuando llegues a este tubo trata de deshacerte de ese enemigo o simplemente métete al tubo muy rápido así como hice yo. Y aquí es donde la colita nos va a servir demasiado porque nos va a permitir volar y aquí arriba vamos a encontrar una vida. Para la opción número 2 si tienes la opción de tener el traje de sapito tómalo porque va a ser mucho más fácil nadar y vas a tener más control también. Nos vamos a ir por la parte de abajo es decir que la mayor parte va a ser en agua y definitivamente hay una gran diferencia en pasar estos niveles con el traje de sapito y con cualquier otro traje. Nos da más control y por ejemplo aquí en esta parte donde hay burbujas hacia arriba el traje de sapito nos ayuda a bajar o a subir sin que esas burbujas nos impulsen demasiado hacia arriba o demasiado hacia abajo. Aquí logramos entrar a esta habitación en donde vamos a encontrar tres vidas. Vamos a continuar con este nivel y poco a poco a poco vamos a ir no matando los enemigos porque no tenemos como atacarlos pero afortunadamente este traje de rana si nos da bastante precisión y nos da más control hacia donde es que queremos movernos hacia arriba o hacia abajo. Aquí hay que subir a este tubo y es prácticamente donde nos habíamos metido antes siendo este el final de este nivel. Ahora nos vamos para el nivel 10. Poco a poco voy a irlo pasando voy matando enemigos aquí y allá. No voy a ir demasiado rápido para evitar deslizarme. Aquí voy a esperar un poco a que ese enemigo me abra un poco de camino y yo voy a encargarme de quitar ese ladrillo congelado que está ahí en la parte de abajo para poder activar esta escalera que me va a llevar hacia la parte de arriba en el cual voy a encontrar una P que al activarla me va a convertir todos esos ladrillos en monedas. Hay que llegar rápidamente a esta parte para deshacerme de esos enemigos que están encapsulados en hielo para abrir campo y poder entrar a este tubo y al entrar aquí voy a encontrarme con esta habitación en donde voy a encontrar este traje de martillos. Aunque no me duró mucho la verdad lo perdí bastante rápido pero bueno no es mi traje favorito por la manera en cómo está lanzando los martillos siento que no da mucha precisión y se me hace difícil apuntarle a los enemigos así que la verdad es que bueno no me dolió tanto haberlo perdido muy rápido pero bueno hay personas a las que les gusta mucho este Hammer Mario o Mario de Martillos pero bueno como pueden ver si tienen la flor de fuego van a poder destapar o abrir todas esas monedas que están ahí en la parte de abajo que están adentro del hielo y recordemos que con las bolas de fuego si vamos a lograr romper ese hielo y agarrar todas esas monedas ahora nos vamos con la última fortaleza aquí decidí entrar con el traje de mapache para poder volar para agarrar esta vida que está en la parte de arriba además que la colita siempre nos da bastante precisión a la hora de poder caer mientras vamos en el aire vamos a tener mucho cuidado porque aquí hay fantasmas no solo de los que vuelan sino también en esos bloques blancos que salen sorpresivamente vamos a volar aquí a la parte de arriba en donde vamos a encontrar algunas monedas en esos bloques y así poco a poco vamos a ir avanzando hasta llegar a esta puerta roja en donde vamos a encontrar tres fantasmas pero como ven la pantalla se va moviendo es como una plataforma que va subiendo y vamos a esperar hasta que esa puerta roja ya quede totalmente firma y nada se esté moviendo para lograr entrar así es como vamos a llegar a la última parte en donde vamos a matar al enemigo después de esta fortaleza 3 ya solo nos queda el castillo final en realidad más que un castillo en este Super Mario Bros. 3 son barcos barcos en los cuales vamos a encontrar muchas bombas, mucho fuego y vamos a tener cuidado porque hay algunas rampas en las cuales debemos saltar o no nos debemos dejar caer por ejemplo una de estas si vas saltando y saltando vas a lograr pasar al otro lado pero yo prefiero darle espacio a que avance la pantalla y así poder saltar un poco más segura hasta el otro lado de igual manera aquí pareciera que me iba a caer pero no enseguida van a ver que ahí hay una parte de madera en la cual aterrizar y mucho cuidado con ese fuego que sale de allí porque algunos de ellos pues como pueden ver hay en varias direcciones el truco en esta parte es pasar muy despacio esperando a que el fuego se termine o se meta para poder pasar aquí hay una pluma por si la necesitas yo la necesito así que la atrapé y así es como ya casi vamos llegando a la parte final de este barco o de este castillo este es el tubo que nos va a llevar aquí estaba tratando de mirar a ver si había alguna vida oculta pero no encontré nada y este enemigo es bastante particular porque nos bota esas bolitas las cuales nos hacen bastante daño solo basta con pegarle tres veces y así es como lo podemos vencer y eso es todo por el mundo 6 chicos esos son los trucos, secretos y objetos escondidos que yo he encontrado por supuesto creo que como en todos los niveles siempre olvido algo así que los invito a que me dejen ahí abajo en los comentarios cuáles fueron esas vidas que olvidé aquellas puertas, secretos que ustedes sí saben y que yo no logré encontrar gracias por ver no olviden suscribirse darle un like a este video y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente